El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, se reunió con el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, el maestro ruso Kirsen Ilyam Ginov, quien visita Nicaragua con el objetivo de promover el desarrollo de este deporte ciencia. Unas escuelas sabatina, donde hay una gran asistencia de estudiantes de campo. Porque los jóvenes del campo desde niño ya empiezan a trabajar. Muchos no pueden acudir a la escuela, quedar en clase todos los días. Y esta escuela en el campo, que es sabatina, ha significado una gran revolución aquí. Durante el encuentro, el presidente Daniel recordó que el comandante Fidel Castro es un gran promotor de esta disciplina. Yo recuerdo como el comandante Fidel Castro promovió en la derecha allá en Cuba. Yo recuerdo que el comandante Fidel Castro se promovió allá en Cuba. Allá llegaron los grandes maestros rusos a Cuba. El Fidel organizó unos torneos en la Plaza de la Revolución. ¿Y Fidel organizó un torneo en la Plaza de la Revolución? Sí, yo sé, 12.000 jugadores. Sí, 12.000 jugadores en la Plaza de la Revolución. Un gran promotor de la derecha. Para el desarrollo del programa de ajedrez, Nicaragua cuenta con el apoyo del FIDE. Al respecto, el presidente de esta organización se mostró interesado en que el país logre dar un salto en las competencias internacionales de ajedrez. Gracias por ver el video. Desde el próximo año vamos a empezar la práctica de invitar a cinco estudiantes nicaragüenses a Rusia, que preparan entrenadores de ajedrez y de fútbol también. Y en cinco años van a tener especialistas de nivel bueno de ajedrez y fútbol. Es importante destacar que el presidente Daniel ha estado promoviendo el ajedrez, producto de lo cual ya hay unas 300 escuelas del país donde se practica este deporte. La idea es que con apoyo del FIDE se mejore la calidad de los amantes de esta disciplina. Gracias por ver el video.